Estamos con José Luis Esper, presidente de la Comisión de Presupuestos y Hacienda de la Cámara de Diputados. José Luis, buen día. ¿Cómo está usted? Hola, hola. Muy buen día, Marcelo. Gran saludo para usted de la producción de los oyentes. Bien. Bueno, hoy decía Sergio, esta semana tiró un bombazo. Mire, se lo vamos a hacer recordar. Mire lo que dijo. Te pregunto políticamente, ¿Pillarroy quiere desestabilizar al gobierno de mi ley? No sé. Te repito, pero no lo sabes. Es grave que no lo sepas. Que no podés decir contundentemente no. Villaruel, ¿quieres estabilizar? Me dijiste, no sé. A la luz de esto, me genera dudas. ¿A la certeza tengo? No. No sé, fue un bombazo. Vio que todos los referentes, digamos, análisis político hacían referencia a esta frase. Esper. Sí, a mí lo que me parece de todas maneras más importante de la vicepresidenta, ya salía a cargarlo bien después de la caída del DNU. A mí lo que me parece realmente trágico de lo que pasó el día de la caída del DNU, es que con la caída del DNU, la política vuelve a mostrar lo peor de su cara, y motivo por el cual la gente rechaza tanto la política. Porque el DNU era solo, solo pensando en la libertad de la gente por el bien de los ciudadanos. Con el DNU se cayó la mejora que ha habido en el mercado de alquileres, que era sustantiva. Había explotado la oferta de alquileres al derogarse la maldita ley del alquiler de Lipovsky. Con el DNU se cayó la posibilidad de que los bloqueos de empresas sean un delito penal y se lo puedan meter en cana a los que bloquean a las empresas. Sí. Con el DNU se cayó la posibilidad de eliminar las multas, que es lo que todo emprendedor está pidiendo que se elimine, como consecuencia de que es un impedimento muy serio a la contratación en blanco. Lo mismo que el aumento del periodo de prueba que pasaba de tres ocho meses. Acá lo grave de lo que pasó con el DNU es que la política sigue sin entender lo que está pasando en la sociedad, que es que la gente está demandando que la política por primera vez en décadas empiece a hablarle a la gente, que le sirva a la gente, porque si no, la política pierde el sentido de ser. Eso es lo gravísimo de lo que pasó con la caída del DNU. Claro. Ahora, ¿y qué va a pasar en diputados? ¿Lo van a tratar o lo van a patear para adelante? Habría que preguntarle al presidente de la Cámara, a diputados, pero yo creo que el escenario más probable es que se comience a trabajar en otros proyectos de ley sustantivos. Mientras tanto, el DNU quiere dejarlo a la gente, que sigue vigente. Para que el DNU se caiga, se tiene que votar negativamente en las dos cámaras. Simplemente hago énfasis que la mitad de la política, la que está en el Senado, groseramente ha decidido darle la espalda a la gente. Hay otras leyes que vienen próximamente a la Cámara que nos van a tener muy, muy concentrados. Por ejemplo, el paquete impositivo. Por ejemplo, otra vez, la ley base. Yo creo que nos vamos a dedicar a trabajar en esos proyectos de ley. Ahora, José Luis, hablando del paquete impositivo, el gobierno propone reimplantar el impuesto a las ganancias. Esto implica que va a empezar a pagar un millón y medio de personas. Es un impuesto que hasta el propio Miley en su momento votó para anularlo. Y los gobernadores recomendaron al gobierno en la reunión de la semana pasada que no insista en eso. ¿Y ustedes insisten? ¿No van a ir rumbo a colisión? Bueno, los gobernadores deberían ponerse de acuerdo. Los que dicen eso, no todos dicen eso, pero los que dicen eso, que no lo quieren, deberían ponerse de acuerdo. ¿De dónde saca la mayor cantidad de dinero que ellos están pidiendo el público? Que se pongan de acuerdo. Quieren más plata, pero no están dispuestos a reimplantar un impuesto que en todo el mundo civilizado existe, que es el impuesto a las ganancias. No es distorsivo, redistribuye, hace pagar al político el costo político a aumentar el gasto público, porque ahí usted se enfrenta a la gente quitándole de sus ingresos la plata para financiar el gasto. No está disimulado como en todos los bienes de consumo que consumimos, sino que enfrenta al político realmente al costo a aumentar el gasto público. La OCDE, si nosotros no tenemos impuesto a las ganancias, por lo civilizado que es el impuesto a las ganancias, no nos da ni bola y sería bueno entrar a la OCDE. Acá el problema son el resto de los impuestos que hay en Argentina, no es el impuesto a las ganancias. Acá el problema en Argentina es que usted tiene el impuesto al cheque, retenciones a las exportaciones... Lo que pasa, José Luis... ...en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Obviamente que en la provincia de Buenos Aires, para la provincia de Buenos Aires o para los bonaerenses, el impuesto a las ganancias puede ser un delirio, pero el delirio es ahí un gobernador que violando la ley impositiva ha aumentado la patente, el inmobiliario residencial y el inmobiliario rural a lugares impagables y absolutamente ilegales. Obviamente que en ese contexto de delirio impositivo, un impuesto a las ganancias que es razonable, también resulta un delirio. Pero el delirio es lo otro, no el impuesto a las ganancias. ¿Sabe que hablamos con Andrés Larroque? Justo hoy le preguntamos esto, le preguntó Daniel Moyo, y él dice que acá el problema es que el gobierno no le manda los fondos y que... Además empezamos la nota si ellos eran el club de helicópteros, no si lo querían voltear a mi ley. Dice, no, el problema es que mi ley nos confronta permanente en vez de armar una negociación. A ver, vamos a tenerlo claro. Los únicos fondos que las provincias deberían recibir es de la coparticipación federal. Lo único, lo único que deberían recibir. Sin embargo, las provincias, que se la viven fumando en pipa la nación, porque tiene mucho menos poder corporativo que las provincias para conseguir cosas, le sacan 4.000 millones de dólares por año adicionales a la coparticipación por los fondos fiduciarios, que a la larga todos terminan en las provincias. Y además, el año pasado las transferencias presupuestarias, presupuestarias como este fondo que le acaba de portar Mirai a la provincia de Buenos Aires, bien cortado, recibieron otros 2.000 millones de dólares. Así que, que la Roque se deje de llorar y que sepa y diga toda la verdad, que además de que lo corresponde por coparticipación que está en la constitución, reciben una tracalada de plata adicional porque se le iban fumando en pipa la nación, cosa que no debería ocurrir. Y además, le recuerdo la Roque, le recuerdo al gobernador de la provincia, el gobernador de la provincia ha generado un impuestazo fenomenal ahora y tampoco le alcanza, pero yo digo que es una especie de vampiro dentro de un banco de sangre con la plata, la mastica plata. Yo le diría, y lo voy a decir ahora, el aumento de patentes, el aumento del inmobiliario residencial y el aumento del inmobiliario rural, no hay que pagarlo. No hay que pagarlo. Y eso no es rebelión fiscal al pedo, es rebelión fiscal con sentido común. Yo llamo a los bonaerenses a que no paguen el aumento impositivo. ¿Por qué? Porque así como los trabajadores, cuando no se sienten representados por los salarios que cobran, hacen huelga, y los pobres, representados supuestamente a través de los piqueteros, cortan las calles, la única defensa que tenemos los contribuyentes, cuando los políticos no nos dan como contrapartido los impuestos que pagamos algo, y acá vimos a la matanza inundada, vimos a un muerto flotando alegremente en Lanús, todo inundado en el conurbano, no hay que pagar los impuestos que ahora quieres Quisiló. ¿Por qué no nos da nada Quisiló? José Luis, le propongo, yo no lo voy a pagar, ¿eh? No lo voy a pagar. ¿No va a pagar los impuestos en la provincia? Si usted no paga ni patentes ni inmobiliario. Ni inmobiliario ni rural, porque yo soy productor rural, ¿pago el inmobiliario rural? Que dicho sea de paso, por lo menos, si quiere que los productores rurales en la provincia de Buenos Aires, empecemos a ver si pagamos el aumento, que nos eliminen el complementario, que es otra cuotra más que nos encajó el imbécil de Scioli hace varios años. Ahora, José Luis, le propongo, si escuchamos juntos la noticia y seguimos hablando, y le dejo pendiente una pregunta. ¿Cómo no? No es peligroso que el presidente de la Comisión de Presupuestos de Hacienda llame a una rebelión fiscal, porque también muchos pueden decir, bueno, yo no pago el IVA, yo no pago ganancias, yo no pago esto, porque ya estoy podrido de pagar impuestos. Me lo responde un ratito, ¿puede ser? Pero cómo no, cómo no. Estamos con José Luis Esper, presidente de la Comisión, pero además, una persona de íntima confianza con... Miley. Miley, ¿no? Acaba de decir que no hay que garpar los impuestos. Y bueno, entonces... Pará que voy a hablar con mi hijo y lo mandé a pagar el árbol recién. ¿Qué hijo de Scioli? Vamos al Mitre Informa primero, después seguimos hablando. Che, no, no, ahora voy al café, digo, no, impuestos no, al IVA no me lo cobré. Nueve de la mañana, le agradecemos que haya escuchado las noticias con nosotros. Le quería preguntar, como presidente de la Comisión de Presupuestos, exhortar una rebelión fiscal en la provincia, ¿no es peligroso? Porque yo digo, ahora voy al bar de la esquina y digo, no, no te voy a pagar el IVA, por ejemplo. No, porque yo, a ver, primero, yo soy presidente de la Comisión de Presupuestos y Hacienda, pero antes de eso soy diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Como diputado nacional, mi obligación es defender al pueblo. Y acá, lamentablemente, tenemos que defender al pueblo de los políticos a los cuales los políticos deberían servir. Pero acá, como tenemos a la política que actúa contra el pueblo y se lo quiere fumar en Puypa al pueblo, yo eso no lo voy a permitir mientras sea diputado. Y lo que digo es, en la provincia de Buenos Aires, frente a un gobernador que tiene el Instituto de Salud del Iuma destruido, que tiene los caminos rurales destruidos, a pesar de lo que uno paga de inmobiliario rural, que tiene las rutas destruidas, que tiene la educación destruida, que por si fuera poco, por haber estatizado mal el IPF en el año 2012, ahora los contribuyentes nos vamos a tener que hacer cargo de 16.000 millones de dólares del juicio que hemos perdido en Nueva York por la estupidez de Kicillof, de hacerse el macho violando contratos, como era el acta de accionistas de IPF, para un inútil así. Pero ¿cómo le vamos a ir pagando impuestos y encima aumento de impuestos? Ahora, es completamente diferente al caso del gobierno del presidente de la ley. Lo único que está haciendo es restituir ganancias porque es un impuesto que en todo el mundo existe, que si no lo ponemos, la ODE no nos permite el ingreso. Ingresar a la ODE es crítico. Y además, es el primer gobierno en 40 años de democracia que está haciendo caer el gasto público, lo que está cayendo, haciendo un ajuste importante en la política. Acá, repito, lo único que tenemos los contribuyentes para defendernos, cosa que sí tiene, como tiene el que hace una huelga, el que corta las calles, es no pagar impuestos cuando no nos dan a cambio los impuestos lo que nos merecemos recibir. Eso es todo. Ahora, Esper, buen día, Dani Moyo, ¿cómo estás? Buen día. Recién le preguntaba a la Roque, yo esto, lo que estás diciendo vos acerca de los impuestos. Yo soy de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces, lo que me vino de Arba, lo que me vino de Patente, y se lo pregunté y le dije la locura y coincido en lo que vos decís que es una locura lo que vino. Pero, ojo que no es el excluyente, porque también debiéramos hacer lo mismo con algunas prepagas que no te dan un puto servicio, no te hacen el examen del dengue y le estás pagando 500, 600, 700 mil mangos por mes. No se lo pagues. Y pero no te dan servicio y te la sacan y los que tenemos y los que tenemos más de 50 te dejan en la calle y después, ¿qué hacemos? Yo tengo 62. Sí, trataba de... Yo no te voy a decir a vos, Daniel, lo que tenés que hacer. Yo estoy hablando específicamente del tema impositivo en la provincia de Buenos Aires. No podemos... Hay cosas que hay que ponerle... Si no le ponemos nosotros fin a ciertas cosas, las cosas nunca van a terminar. Si nosotros no hacemos una rebelión fiscal... A ver, yo he liderado una rebelión fiscal en la ciudad de Saralegui, Villa Saralegui, en el norte de la provincia de Santa Fe, cuando entró un jefe de comuna, Walter Sola, que durante 10 años se robó la tasa de red vial. ¿Qué decidimos los productores en la provincia de Santa Fe o qué decidieron apoyar por mí? No pagarle más la tasa de red vial. Hasta tanto no haga los caminos rurales. ¿Qué terminó pasando? El señor Walter Sola empezó a tener problemas para pagar sus cuentas porque los productores no le pagaban la red vial porque se la robaba. Y está comprobado que se la robaba porque el tipo tenía un nivel de vida que no podía explicar nada con los dos mangos con 50 que cobraba de jefe de comuna. Pero este no termina ahí. El señor Walter Sola terminó cagándolo trompada a mi cuñado que era uno de los productores que no pagaba y ahora hace una semana el custodio chofer de él encajó cuatro tiros al que compitió con él en la comuna. Afortunadamente sobrevivió. ¿Me entendés? Sí, ahora pero José Luis con este agrumento que vos planteás por ejemplo ya que hablaste de los productores el productor dice y las retenciones son imposibles de pagar me sacan competitividad me sacan mi trabajo mi producción mi inversión no pago retenciones. No, pero los impuestos tienen como contrapartida vos no podés decir que no pagás ningún impuesto porque te molesta el argumento para no pagar ciertos impuestos es que no te den nada a cambio de los impuestos después la discusión de los impuestos si son distorsivos o no como sin duda son las retenciones a las exportaciones y hay que eliminarlas el tema es si contra las retenciones a las exportaciones el impuesto a las ganancias el IVA los impuestos que van a rentas generales para que con las rentas generales se financien gastos públicos como la defensa la seguridad la educación básica la salud básica te lo dan o no te lo dan el argumento para no pagar no es si te gusta o no te gusta el impuesto sino contra el impuesto que a nadie le gusta pagar y a mí tampoco me gusta pagar impuestos si contra los impuestos que vos pagás muy a pesar de uno te da el Estado te da algo no el Estado te tiene que dar algo si no no tenés por qué pagar impuestos ahora Milay buen día Sergio Rubín este experto es que están tan mimetizados están tan cerca ahora antes estaban un poco peleados ahora están bastante cerca es que las ideas son las mismas habremos estado separados políticamente pero las ideas son las mismas bueno 35 años le digo lo mismo bueno ahora la pregunta es la siguiente más allá de escalar en esta pelea y no pagar y bueno todas las discusiones habidas y por haber no es posible avanzar en discutir un poquito más el tema de la coparticipación acá recién decía el ministro Larroque Larroque Andrés Larroque que bueno que le corresponde un 40% de coparticipación a la provincia y le dan el 22 usted recién decía que hay compensaciones de otra manera pero digo no se puede hablar entre los gobernadores el gobierno nacional también mostrar vocación de diálogo ir al problema de fondo solucionar esto y dejar de escalar en tanta pelea en la Argentina Sí a ver son dos cosas diferentes que son complementarias no son sustitutos yo creo que esta discusión es hay que darlas y darlas fuerte 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 porque este país se está haciendo por el tacho sin discutir fuerte las cosas que hay que discutir fuerte y porque la política nunca se puso al servicio de la gente en 40 años democracia no se discutieron acá hay que decir la verdad también es cierto lo que Larroque dice yo no vivo en un frasco de dulce leche la provincia de Buenos Aires pone 33% y recibe 22% de coparticipación hay que darle más coparticipación a la provincia pero por supuesto que sí ahora no engañemos a la gente Kicillof Larroque darle más coparticipación a la provincia es darle más plata al Estado provincial no es darle más plata a la gente es darle más plata al Estado para que el Estado gaste más y yo le diría para mí Kicillof es un vampiro en un banco de sangre yo le doy plata a Kicillof y se la mastica o sea no la gastan lo que tiene que gastarla porque Kicillof recibiendo lo que recibe que no es poca cosa tampoco tiene la educación destruida la salud destruida y cae en 50 milímetros 100 milímetros y se le inunda todo el conurbano entonces no hay ningún argumento que tiene que cobrar más plata Kicillof para decir que Kicillof va a ser mejor gobernador Kicillof es un desastre como gobernador Larroque ha demostrado ser un inútil que se le quemó media provincia de corriente como donde fue ministro no sé qué carajo con el gobierno de Alberto Fernández entonces que no nos vengan a decir a nosotros políticos inútiles como Larroque que si le damos más plata esta vez si la van a administrar bien porque además aclaro la plata es para el Estado no es para la gente la gente vive su laburo todos los días levantándose a las 5 de la mañana subiéndose un tren y corriendo riesgo de vida cuando va a laburar a ver está Gerardo Candolo le quiere hacer una pregunta si buen día que significa esto de favorecer las importaciones de alimentos con menores impuestos justamente hablando de impuestos es el principio de un comienzo de la apertura de la economía que tiene que venir la Argentina no tiene ningún futuro y más siendo un país chico en el mundo sino comercia con el mundo pero vio que los la gente para ganar plata comercia pero la apertura estuvo siempre abierta siempre entró carne de Brasil siempre entró carne de cerdo siempre entró bananas de Ecuador siempre entró vino de Chile pero ahora se le paga más rápido digamos si no se le bajan los impuestos al productor local lo están fundiendo fundiendo el productor el productor de cerdo ya estaba fundido el productor que produce a ver un alimento el productor que produce fideo el productor produce trigo para que lleguen los fideos después viene el molinero que muere el trigo el de cerdo perdón el de cerdo yo no soy un especialista en carne de cerdo bueno pero vio que la Unión Industrial Argentina planteó que está en contra esto dice que que es una competencia es leal bajarle los impuestos a la importación del producto final y no al que produce la Unión Industrial Argentina pero obviamente la Unión Industrial Argentina si se han hecho todo millonario vendiendo en un calzón al precio de un BMW y un auto al precio de un transatlántico obviamente que están en contra de la apertura la UIA es parte del problema de la decadencia argentina que siempre se ha opuesto al comercio y yo le cuento a la UIA y le cuento a todos los que dudan de la virtud del comercio hay un premio Nobel de Economía dado a los que más aportaron acerca de las ventajas de comerciar con el mundo y por si fuera poco toda la evidencia a favor de los países ricos es porque están abiertos al comercio Argentina uno se mete en el sitio de la OMC y es de los países más proteccionistas del mundo por eso estamos cagados de hambre bueno también estamos ahora con el impuesto país que el gobierno lo reforzó y que esto cierra la economía porque le conviene ¿no? no el aumento del impuesto país la idea es que desaparezca lo mismo que van a desaparecer las retenciones con el tiempo todo impuesto que implique en este gobierno el presidente mi ley cerrados al comercio con el tiempo va a desaparecer por emergencia dado que la prioridad es bajar el peor impuesto que es el impuesto inflacionario que es el que más golpea a los pobres probablemente o se estén aumentando algunos o no bajando otros pero a la larga no tenga la menor duda que mi ley va a ser un gran bajador de impuestos espero ustedes defienden la libertad económica a ultranza ¿no? usted, mi ley y bueno el gobierno pero le quería preguntar esto porque hay una contradicción seria en el tema salarios o sea por ejemplo se evaluó los precios aumentaron libremente y demás ahora se pactan aumentos de salarios gremios y empresarios y después no lo homologa el ministerio de trabajo con lo cual digamos hay libertad para aumentar los precios pero no los salarios es contradictorio esto yo le diría el ministerio de trabajo debería correrse de la homologación de precios y salarios las empresas privadas fijen los precios y salarios que ellos quieran a la larga se va a correr se va a correr porque ahora dicho sea de paso y dicho sea de paso dicho sea de paso es muy importante es muy importante que se haga una reforma laboral porque eso nos lleva a otro tema sin reforma laboral a los jubilados se lo va a seguir estafando ahora que estamos podiendo empezar a discutir la fórmula provisional sin reforma laboral a los jubilados se lo va a seguir estafando por más ajustes que le pongamos por IPC por IPM por el precio de Groenlandia a los jubilados se lo va a seguir estafando si no hay más trabajadores formales porque hoy el sistema jubilatorio está quebrado porque necesita cuatro trabajadores activos por cada jubilado y hay dos ¿por qué? porque la economía es la mitad y los trabajadores están en negro ahora los sindigarcas los sindigarcas no quieren una reforma laboral o sea los sindigarcas son los peores los peores enemigos del pueblo trabajador porque deberían ser los primeros monetaristas los sindicalistas pidiendo que se termine con el déficit de la emisión y son los peores defensores los peores enemigos de los viejitos claro no quieren una reforma laboral no quieren una reforma laboral es clave para que haya más trabajadores en blanco la última le digo que Martín Lustó salió a decir que lo que él votó lo opinan todos puertas adentro de que el decreto es anticonstitucional ¿qué quiere que le diga yo sobre eso? no ¿qué opina? opine vamos yo no me toree yo opino de todo tranquilo vamos estoy preguntando a Bonelli ¿qué quiere que opine? sobre lo que le decidió Lustó yo soy liberal que Lustó opine y vote como quiera yo creo que que se haya caído en el Senado el DNU es una mala noticia afortunadamente no se cayó del todo porque falta que se caigan diputados si llega y se trata se la vamos a pelear porque nosotros en diputados tenemos clarísimo junto con los senadores que votaron a favor del DNU que es un DNU a favor de la gente a favor de su libertad a favor de sus derechos gracias un placer usted es hincha San Lorenzo ¿no? usted es hincha San Lorenzo ¿no? ¿cómo? usted es hincha San Lorenzo ¿no? fan de San Lorenzo vamos el ciclón espere un poquito ¿apuesta un café el domingo que viene? ¿el otro domingo? apuesta un café listo bien ¿con o sin impuesto? ¿con o sin impuesto? José Luis los impuestos que sirven por el pueblo sí que son los nacionales José Luis gracias abrazo muy buen día bien gracias que duro una de las figuras del gobierno ¿no?